¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó ¡Buenos días Jaime! ¡Muy buenos días a todos nuestros amiguitos! Yo estoy muy bien gracias a Dios Y sabes, yo estoy muy feliz ¿En serio? Y cuéntame, ¿por qué estás feliz? ¡Ah! Estoy alegre, estoy feliz, contento, santo de alegría Por aquí, por allá, ¿sabes por qué? Porque yo soy, sí, yo soy un patito muy feliz Así que vamos a compartir en este día con todos, con muchos los amiguitos del mundo Y vamos a decirles que le pertenecemos cada día a Cristo Jesús Así es Tony, por eso te hago una pregunta ¿A quién le pertenece tu vida? ¡Ay! Ya entendí, ¿sabes? Mi vida le pertenece a Cristo Jesús y solo a Él le rindo todo mi ser ¡Muy bien Tony! Así que tú tienes una hermosa historia que contarnos a todos nosotros el día de hoy, ¿cierto? ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Qué bonita historia me gusta! Se llama Eres de Jesús Así que niños, te voy a contar esa historia que me encanta demasiado A ver Tony, dime algo, ¿ya tienes tu Biblia? Sí, ya tengo mi Biblia y bueno, vamos a compartir el versículo muy especial para todos nosotros en este día Me estoy buscando en la Biblia, a ver, Génesis, eso de Levítico, no es así A ver, y dice así, yo me mantuve fiel al Señor mi Dios Ah, qué bonito, ¿lo puedes repetir? Sí, sí, yo lo voy a repetir, dice Yo me mantuve fiel al Señor mi Dios Eso lo encontramos en el libro de Josué, el capítulo 14, el versículo 8 ¡Mamá! ¡Mamá! Dijo Yara, ¿ya es la hora de celebrar el culto? Me parece que hoy tienes algo que contarnos, sí, que contarnos a Rafa y también a mí Claro que sí, la historia de hoy me gusta mucho, respondió la mamá Cuando Jesús hizo el mundo, hizo muy especiales al hombre y a la mujer Deseaba que cuidaran todo lo que había creado Además, también quería que no olvidaran que ellos mismos le pertenecían Por lo tanto, debían cuidar su cuerpo para que estuvieran sanos y así lo adoraran mucho mejor A mí me gusta ser sano, no me gusta enfermarme, dijo Rafa A mí tampoco me gusta enfermarme, comentó Yara Por eso debemos cuidarnos, ¿verdad mamá? Así es, tenemos que aprender a cuidar nuestros cuerpos porque somos de Jesús Desde ahora que son pequeños, cada día deben formar hábitos saludables para que puedan crecer y vivir sanos Recuerda querido amiguito, que eres de Jesús y gracias a Él aprendes buenos hábitos para crecer sanamente Tony, ¿qué tal si oras por todos los niños para que sean de Jesús? Sí, yo quiero orar en ese momento especial por todos los niños Gracias Dios por todo tu amor Gracias por tu misericordia Ayuda Señor a cada niño a cuidar su cuerpo porque te pertenece a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén Chao amiguitos, te esperamos mañana Yo soy Tony, el patito feliz Chao, hasta mañana, que Dios te bendiga mucho Chao, chao, chao Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Chau, chao, chao Chau, chao